¡Mátalo! Me saco esa maldad y le dejo a los haters tener el ego Y no es el mister ego A esa persona agradecemos por este cupo Porque cualquiera de su lugar se quedaría con la plata y los puntos Y yo también tengo ganas de disfrutar este torneo juntos ¿Por qué no bajan a los que invitan a las dos y corto el asunto? Así era más fácil, yo siempre hice esto tan en clases Cuando íbamos al parque, cuando se te hacía tarde Cuando la gente decía, la confianza está en el under Y eso lo dijo mister ego, ahora se lo contamos al rapder ¿Y dónde es que está el rapder? Ese también avala la movida Yo avalo rimas seguidas, no, trabadas consecutivas Como si se queda sin saliva, como cuando no hay autoestima Como cuando te tiran abajo, pero el hambre te lleva pa' arriba Es esa manera, pensé que ya me terminaba No porque no quisiera hacer la última entrada, porque pensé que sobraba Con eso ganaba, con eso faltaba, yo sí te refaltaba Si querés podés practicar, intenta la sigla Dice que a mí me falta y lo que falta solo es a falta en mi potrero Ustedes saben que yo soy el tipo que trae un estilo delguero Saber por qué no se destaca, ocupando nuestros puestos en el juego Porque una internacional vale mucho más que el amor Por esto que hacemos Entonces a mí me chupo un huevo Sabés que ahora te meto fuego Que no te voy a hablar del autoestima de la rima Tan poco del miedo Porque eso ya lo tenemos Sabés que lo mantenemos Me cortaron el cordón humilical Venimos rapeando de que nacemos La pego, me nego, me agrego Me nego, me nego Cando celos por la banda Soy yo, hago cancelos La cebo, la pego La levo y te digo de nuevo Que el que sigo sobre esta pista está más perdido ¿Qué es eso?